...que me escribió también Lina Constantini, que está mirando el programa, y me dice que... me desmiente la información que trae Maite, y me dice que están más enamorados y fuertes que nunca. A mí me contestó también, recién lo vi, va, recién me contestó Eduardo Constantini, que yo desde ayer le venía presentando. ¡Ay, me gusta! Tenemos los protagonistas, me gusta tener la voz de los protagonistas. Recién me contesta, por eso lo digo, no nos estamos separando, me puso. Yo, la información que conté, la sostengo porque me la cuenta gente muy cerca, ojalá no termine en separación, de primerísima mano, de esta situación sobre todo con los celulares de Eduardo, que tenía bloqueado a mucha gente de su familia y de sus amistades, que no le permitían de esta manera tener contacto, que hubo un encuentro con un amigo, donde ahí termina descubriendo este bloqueo por parte de toda la familia, y que eso habría generado esta crisis, en la que termina ella diciéndole que hasta que no arreglen lo económico, ella no se iba a ir de la casa, por eso también quiero leer lo que él me dice, no, nos estamos separando, a vos ella te escribe eso. Perfecto, sí, y me sigue escribiendo. A ver qué es. Acaban de volver de comer, y dice que no es así. Justo que está escuchando de los bloqueos, me lo está desmintiendo. Te mando una foto con el agua. Qué policía, me está diciendo, acabamos de volver de comer, me dice, estamos más enamorados y fuertes que nunca. Ella, como les conté, que está atravesando un momento delicado de salud, pero bueno, es bueno tener la palabra de los protagonistas. Ella, Maite, tenía información, mucha información que trajo de diferentes fuentes, y aparte lo dice en distintos lugares. Lo dice mucha gente, está bueno que te escribe Lina y también Eduardo a Maite, porque lo está comentando un montón de gente, más que nada porque ellos que son tan simbióticos y se aman tanto, y todo el tiempo suben historias y están juntos, hace un montón que no postean. Y no tiene que ver con eso quizás de decir que siempre, bueno, el año pasado, el 14 de febrero, que hicieron un posteo enorme. No sé, adhiero a lo que contó Maite, de que él no está tanto con la familia, por otro lado, ya que estoy, aprovecho y lo digo, la familia de ella también le gustaría verla a Lina, porque la extrañan. ¿Cómo le gustaría? ¿Pero como si estuviera secuestrada? No, 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 no tiene nada que ver Eduardo en esto. ¿Pero por qué no la...? ¿Ella cortó vínculo? No sé, sí, sienten que tomó distancia, la quieren, la quieren ver, bloqueó a algunos familiares, esto me lo ha contado gente de La Pampa, y la verdad que... ¿De La Pampa? No sé por qué... Perdón, de Mendoza es ella, quedé con el tema anterior. Claro, yo dije, todo pasa en La Pampa. Y acá tengo a Pampito, que es mi... Es de FLC, Pampo, me ayuda, es mi sensor y me corrige. Nada, estaría bueno que, digamos, yo entiendo que la gente cambia. Bueno, eso coincide un poco con lo que me decían a Mide. Claro, pero también le pasa a ella, con la gente que ella corrió. No, en realidad me decían de los dos, un poco uniendo a esto que dice Kari, que desde que empezaron se cerraron mucho solamente a ellos dos y se alejaron mucho de sus círculos. O sea, como que era una cosa, como una relación como muy simbiótica, y que en este último tiempo, Eduardo, al alejarse un poco de Lina, había empezado a acercarse a sus círculos. Igual es diferente. Vuelvo a decir, acaba de contestarme Eduardo, que no están separándose. Pero es diferente, porque vos... Y ella hasta me dice, hasta me señala, me dice... Que vuelven de comer. Me dice, aparte, nunca hubo crisis. O sea, ni siquiera atravesaron una crisis. Sí, pero por lo que vos te cuentan, digo, Lina decide alejarse de la familia por decisión personal. En este caso, si Lina estaría bloqueando los contactos de Eduardo... Bueno, igual también... Me lo negó también eso. Ah, lo niega. También, sí, los bloqueo. Sí. A ver, sigue escribiendo. Igual sí, esas cosas. Sí, también. O Maradona también lo negaban y... Sí, la verdad que... Dice que no. Y me suma que... Me parece que lo que estamos hablando de los posteos y todo eso tiene que ver con que se está ocupando de su salud ahora. Ah, sí. Por eso digo, claramente digo... Lo que pasa es que a veces, Eli, yo la aprecio mucho, la conozco, es muy amorosa. A veces no es clara, digamos, para terminar de contar algo. Entiendo que uno puede y elige contar qué quiere y qué no. Pero cuando vas por un camino sinuoso, se dan como a entender situaciones que a veces son complejas. O sea, toda la gente, digamos, la gente que la quiere, que te quiere porque estás viéndonos en el programa del pueblo donde ella viene y todo, que dejó de tener contacto con ella. O sea, no entienden... Pero no será que le creía blanca. A veces es una decisión propia. A veces es una decisión de uno que uno decide alejarse de determinadas personas por algún motivo. Hablé con mucha gente. Vos no podés borrar y hacer una vida como si no tuvieras un pasado, ¿no? Porque no le pasó nada malo. Porque hay gente que dice, no, porque a ella le pasó nada mal. Igual me gustaría ordenar un poco lo que está sucediendo en el programa. Le vamos a contar a la gente para que entiendan de qué manera trabajamos en general acá y con nuestra producción. Tanto Maite como Karina, incluso, me incluyo, estábamos trabajando tras esta información. De Elina, digo, cada una tenía... De una crisis, sí. Yo crisis, la verdad que no tenía lo de la crisis, pero sí estaba por otro tema intentando comunicarme con ella. Nos pusimos a hablar, da la casualidad, hablando con la producción. Nos traen la información, Maite, de esto. ¿Lo podés contar a la gente para que se entienda todo lo que está sucediendo? Porque me gusta también que esté la palabra de los protagonistas. Qué obvio. No, de hecho, Flor, a ver, yo les había escrito. A él, puntualmente, yo le había escrito, no me había contestado. En redacciones, incluso, también ya venía el rumor de que algo raro, algo estaba pasando entre ellos. Pero después de la etapa de ola de ella, ¿fue? Sí, hace dos semanas. Más o menos. Una semana y media. Viene como el rumor entre algunos colegas que yo estuve preguntando. A mí me cuentan una situación muy puntual, que confío plenamente en la persona que me la cuenta, que muy amigo de Eduardo, esta persona, alejada de Eduardo porque estaba en círculo un poco, pasaba esto de que estaba un poco cerrado y no había el contacto fluido que había siempre. Cuando va a verlo, el reclamo de Eduardo es un poco que, bueno, como que está desaparecido, que no... Y él le dice, no, si yo te escribo por WhatsApp y no te llega y no me tenés... Y cuando mira, ve él en su teléfono y le muestran a él que Eduardo no entendería de tecnología y capaz no. Y lo que ve es que tenía a muchos contactos bloqueados. O sea que todas esas personas que figuraban que estaban bloqueadas no se podían comunicar con él. Cosa que a mí me hizo acordar, acá hablábamos del caso Maradona, que se acuerdan que en su momento era un poco el reclamo que hacían ellos de falta de cosas. Y cuando empiezo a indagar también me dicen que desde que esto habría generado una discusión, una pelea. Y lo que me dicen es que a raíz de ese distanciamiento entre ellos también se da un acercamiento por parte de Eduardo con sus hijos. Que si mirás en su Instagram, o casualidad, en los últimos días ha estado, o por lo menos ha subido fotos con alguno de sus hijos que estaba un poco más alejado. Recién Eduardo me contesta, me dice, no nos estamos separando, porque la otra información que me decían era que estaban en arreglos económicos puntualmente, que había una situación por resolver económica. O sea, que hasta que eso no lo resolvieran... Pará, entonces, ¿y vos te comunicas...? ¿A vos...? ¿Me comunico con Eduardo? No, pero otras personas te decían que no se podían comunicar con ellos para preguntarles si estaban en crisis, ¿diferentes periodistas se acercaron o no? Los periodistas que se acercaron, ellas siempre, lo que me dicen es que siempre fue confusa en las respuestas. Sí, esto que digo. Que le consultaban y que decía, ya vamos a estar bien, ya vamos a salir más fuerte, como que hay respuestas un poco confusas, donde no se entendía bien si estaban juntos o no, y no desmentías. Claro, yo no le pregunté sobre la separación, pero sí, porque hasta ayer yo no sabía, no habíamos hablado de esta información, sí de algo particular de salud, y ella tiene la gentileza de contestarme, y ahí me cuenta un poco y me dice que ahora se está ocupando particularmente de su salud, que le tocó pasar un momento bastante difícil y que estaba enfocada en eso. Está bien, bueno. En eso y hablamos de otras cosas, pero bueno, entonces yo me quedé con esa información. Ahora que ya estaba mirando el programa, le empiezan a escribir, por lo que vos estabas diciendo, me escribe y me dice que no, que ni siquiera me habla de crisis, ni siquiera, no estamos en crisis, sino simplemente me estoy ocupando de mi salud y me dice que estamos más enamorados y fuertes que nunca. Y es contundente. Y cuando vos hablabas de esto del bloqueo, de todo, que a mí también me cuesta creer que una persona, un empresario, porque es un empresario activo, que le bloqueen el teléfono. No, no, que le bloqueen el teléfono no. Bani, si yo voy y te bloqueo determinados contactos, vos no te das cuenta. Claro, alguno. Tenés que ir a buscar tus bloqueados para darte cuenta. No es tan sencillo, digo. Sí. Sí, no, no, no subestimo, no sé, no, la verdad que quizás es un genio. Yo le creo a todas las fuentes. Es raro. Sí, fuimos contando, que me disculpen, digamos, la conozco más a ella que a él. Perfecto. Me parece, digamos, doloroso por toda la gente con la que hablé, que les encantaría verla. Creo que en el último tiempo ella retomó el contacto con su papá, vía telefónico, pero no así, ni con la madre, ni con el hermano. Bueno, pero, y vuelvo sobre el tema del embarazo, que me parece delicado, pero que también, digamos, yo hablé con su mamá, pero después la mamá también me cuenta que a veces ellas, digamos, no quieren interceder en la vida de Eli, porque no la quieren molestar. Entonces vos decís, ¿cómo una madre no quiere molestar a su hija? Prefiero no entrar en detalles de la madre. Bueno, seguramente vamos a esperar que ellos, que los protagonistas hablen ahora simplemente, que se mejore de este estado de salud.